Hola, hola enfermos, que tal otra vez? Yo soy Satan Subiendo de nuevo Lunaterra, wey Pues no se, no tengo muchas vistas, no importa, a mi me gusta jugar esto Y vamos a presentarles el mazo de hielo Esta madre, wey Este, me gusta mucho este mazo, esta divertido, wey Y vamos allá Vamos, vamos arriba, perro Finalmente, explicando el mazo y todo ese pedo, pues, a que le importa Dejare el link del mazo en la descripción Y saliendo de tu pelea, pues, ya después de los chingazos vamos a ver ¿Qué pedo, no? Tengo de misión ahorita hacer 10 hechizos Hacer 10 hechizos Así que, bueno Aquí está el combo infinito, ¿no? De estos dos pendejos Entonces, vamos a quitar Este ya Este me va a servir porque, pues, se va a coger a cualquier mono que esté helado, ¿no? Que tenga un heladito Ah, sí, cierto, pues, si le subo se escucha muy cabrón en el audio Ah, yo quería escuchar Bueno, vamos a poner este para poner mamados a todos Cuando me salga un pinche chizo, ¿verdad, wey? Porque, pues, no sale nada ¿Dónde dejé mi agua? Bueno, tenía una falta de respeto Si no, le pongo unos pinches putazos antes de empezar Bueno, bueno, bueno No quiero tirar nada Dios Es que realmente no puedo tirar nada Ya te va, amigo Ay, no No vas a salir con su pendejada Ay, no, no, no Invoco esa madre primero para que te puedan volver a pegar Siente el frío verdadero Siente el frío verdadero Hijo de puta Ver... Ay, se entretenen con esto No voy a pasar turno porque voy a la cocina por mi agüita Creo que por hacer una salsa Ah, aquí está la salsa No hay ningún No pregunto No me pregunto No me trae montaña No, no hay Ah, van a salir bloqueo Perdón audiencia, es que tengo hambre Motherfucker Ya voy yo Ya voy yo Joder, puta Ah, sí, es cierto que no puedo Bien, 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 bien Vale, verga Es que este wey me va a estar pegue, pegue, pegue ¿Cuántos turnos faltan? Faltan cinco wey Entonces ¿Cómo la hacemos? Bueno, vamos a sacar este A ver qué sale Alianza Verga Tengo nueve de Noxus Nueve de Noxus Y todas las demás son de pinche Freljord Ay, hija de Dios No, pero yo creo que esta me la va a meter Con tu bipelo Pinches demasiados culeros Hail Noxus forever Si wey, pinche hambreado No puedes tirar nada Sin tener que pegar a huevo Güey, la neta que hueva La neta que hueva Pinche No Tengo que ganarle Tengo que ganarle Porque Así me desquitaré Güey, nada Ya me hizo un putar Lo que arrebatas es tuyo Todo lo que vemos es nuestro No nos arrodillamos ante nadie Sí, que no puedo Mientras me he hecho un taquito de huevo Fue un largo camino para llegar aquí Mmm, esta madre La mató, güey Voy a empezar con sus pendejadas No, güey Eso no es entre su y este No mames Ay, pinche mazo de la verga Putos demasiados Son muy rotos Ya, güey, ya Ponlos todos en ataque Ya, perdí Mirá, güey Pintecolo pendejo No te digo No, güey Porfándome para tu mierda No, no Si no había mucho que hacer, güey Danse hechizo Pues sí Hijo de tu puta perra Madre Si es que me das Pinches hechizos Ay, que moncalero Mmm, ojo Como que no me convence algo Vientos adversos Rompe ciudades Escoltas ¿Qué es con estos güeyes? Ah, chingas a tu madre Si la neta Me cagaste La partida Y por eso te vas a morir Mmm Me on my horse Mmm, vamos a meter Vamos a meter Mmm ¿Qué otra cosa me falló? Creo que la cata no sirve aquí Sejuani, Darius Ash, cata Mano de la muerte No, ya No, ya Si, si, también Porque, pues, no No, pero, ahora, si Vamos a hacer otra vez Ay, ay, ay Pinche fio la puta No, pero Prefiero mil veces A los pinches Maricones De los demasianos Aunque los hijos De la chingada De Ah, así está bien ¿Por qué? Porque esa cosa me gusta Y la quiero tener ahí No mames Luego se Se rifa bien loco Güey Te baja esta cosa Con diez Doce Bueno, mames Mmm Tengo mis órdenes Vas, perra ¿Qué es eso? ¿Botín qué? Ah, ya, ya, ya Sí, es cierto Si hago daño Robo una de esas ¿No? Todo está listo Ándale Dije, ándale El aire se siente frío No mames Otra vez va Y va a empezar De nuevo Mi turno Y en cuanto Robe carta Se pondré en ataque Esto es la piedad Ah, pinche ilusión Toma Te va, güey Porque tienes que a huevo pegar O sea No podemos empezar El pedo Tranquilo No, 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 no Ataca Ay, ay, ay Ay, ay Me desespero Y luego Mira esto Y luego Y luego Tiraré 60 mil Cartas Y termina Mi turno Órale Perritón ¿Tú qué sabes De Noxus Si nunca te has cogido A Katarina Ay, pinche Todo puto Güey ¿Por qué a huevo Tienen que tirarme Esa cosa? Ay Esto Podría doler Imbécil ¿Qué es esto? Bueno Si Este güey Me lo tengo que Este güey Esta morra Me la tengo que Guardar Para este güey Que baje La pinche Chichona Bien mamada ¿Cómo no? Puto Jamás Jamás sabrán Que los mató Demasiado pronto No hay lugar No vamos a atacar Otra vez Carajo ¿Por qué chingada? No invoca Primero Ya 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 güey Deja que se muera ¿Por qué? Porque estaba No me dejaste invocar Luego Luego tuviste que irte a los putazos Y eso me Me hace enojar Güey No lo hagas Güey A ver Tengo cuatro Voy a invocar Ah sí Más veloz que mi flecha No lo creo Más veloz que mi verga No lo creo A ver ¿Qué se siente? Güey ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que no ha empezado Ni el turno Ni yo estoy chingando Por puta madre Ni bloqueando Me dejas Porque luego Luego A ver Invócame algo Invócame algo ¿Ah no? Turno Turno 6 Creo que esa madre Mi va dar Una carta Si Si Ya me levanté No hay marcha No lo hay Ay Que maricona No se lo espían Detrás de ti ¿Qué fue es camarada? Pues ya güey Por pinche ojo ¿Por qué le das a Katarina? Si ella no te está haciendo nada Eres un pinche Pinche machista güey Pinche puto ¿Eh? Mi arco está listo Ay Ni el huevo Tito Ah Si es cierto Que el quinto turno invocó a Seacuan Y la Seacuan es tira Ya ríndete güey Me cagas ¿Qué? ¿Por qué? Si yo lo había congelado No se juega Se juega Se juega Se juega Se juega No No desactivo En posición Mi pulso es firme 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 Ahi está Una jaurea de piel Si lo que quieren es pelear Ay pero que pendejo estás Si fueras inteligente Me serías ¿Qué es eso? Le va a pegar cuatro a todos No Maldito Maldito Cero Maldito 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 Hechizos A huevo Un cofrecito De cofres De reino No 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 Sus necesidades No son problema Mío Hijo A huevo Es la pura basura Ya lo tengo todo Ah pero ya me alcanza Para comprar otro Escarim Bueno 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 No 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 Primero Seguimos peleando Ya Una más Y ya La última Y ya Y ya Y ya Bueno Pues Les vuelvo a comentar Son Vamos a ver ¿Cuál fue el pedo De esos cielos? A ver Pero es el frío Dos ¿Por qué? Porque quiero Tener al pinche Vulnerable Y ponerle bien A su madre Regularmente No le pego A las cosas Que ya están Congeladas Como A diferencia De esta mamada ¿No? Digo ¿Cómo se llama La otra madre? Esta O sea Esta no me sirve Tanto Porque pues Ya Regularmente Este Ya si Aliento De invierno Este Este si Porque Esa chido Y este Es la La Poderosa La que me hace Todo El business ¿No? Ahora si Vamos a ver Que procede Algo que le Pueda meter No se Algo que se me ocurra Ahorita Que le haya faltado En la partida Anterior Esa Bateria Regionaria Tal vez Le saque Una de ellas Y le metan Algo de hielo ¿Qué? No se Wey Pero Algo de hielo 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 Me vale verga Déjalo así La última La última Ya nos vamos ¿Por qué? Porque está muy épico Este pedo Vamos contra ¿Qué? Varok 90 Pero Demacia Con Con islas Uy Islas es castroso Porque Está chingui chingue Con hechizos De daño Con Daño Pendejo Para tus unidades Es así de Ay Te hago Uno de daño Para Invocar Una mierda No Esto está bien Es que lo voy a sacar El Darius El Darius No me sirve para nada No mames Y me salen Estos güeyes Y no me salen Hechizos Querida Tenemos Lusitas Sí Mi loco ¿No? Pronto Estarás Listo Eh güey ¿A quién le importa Tu vida? Tú pégale Ok Ok Bien 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 Artífice de guerra Reportándome Órale puto Vas No me puedes negar esta madre wey Osea No tienes con que negarme esa mierda Si wey y luego Pinche Pinche Lo que me cagan de los de De los wey de este reino de las sombras No pueden invocar nada Osea no puedo estar yo en mi pinche turno Porque este pendejo Se tiene que hacer el pinche Protagonista Tirando sus cartas wey Osea No no puedo pegar Esto esta muy mamado Y esto es una basura Que va a ir a buscar Iba a poner esa cosa Para ir a buscar otra cosa Pero es mejor que yo le pegue wey A que el wey Se sacrifica a si mismo Y robe dos cartas wey No se es así de no mames Por si no me querías pegar por joto Pues yo mismo me pego Así me iba a decir Bueno estamos de acuerdo Los primeros tres Del tope Van a tener uno de daño Esta madre Pues tuvo que haberle puesto Uno de daño Y bueno por ejemplo Este Diente escarchado Me gusta wey Esta coqueto Porque Si ve a brown Le pone su madre Osea no mas porque Porque si Que es eso Este es el final De tu camino Si esta bien Ya te dije Que esta bien wey Pégale Ya Si si date Que esta cosa Este mas fuerte De todos modos Tengo muchas cartas Abreta en combo Por lo que se esta viendo Pero Este wey Es de islas de las sombras Seguramente Es un maricón Seguramente Wey va a agarrar Y me va a tirar Un pinche Como se llama Ay como se llama Wey Bueno vamos a ver Si podemos empezar A darle Un poco de daño Porque Como que ya estuvo No hijo de tu pinche Madre De que tu estes Bajando tus pendejadas Me tiras Me tiras Nos empiezas a tirar Tus mierdas En mi turno Wey Te vale verga Y pues la neta No esta muy chido No Vamos a ver No ha congelado A nadie Vaya Lo reinicio Que chido Gracias Este Vamos a Reventar Sacrificará un mono O me va a hacer algo Es que no Es que no Wey Los reinos De las sombras No pegan No aguantan Wey Pero que tal Se la pasan Tirando Hijo de tu puta Mami Por que hacen eso Esa pinche carta Literalmente No debería de existir Es una mierda No mames O sea Dos pendejos A pelear Cuando no es Su pinche turno Eso no debería De estar bien Wey Y dos pendejos Que ni en pelea Están O sea No mames Ya wey Muérete Pasa Más Ay Dios Imbécil No va a pasar Jamás turno Si pudiera Agregarlo Vamos a ver ¿Cómo se llama? Varok Vamos a mandar Aumentar Se puede mandar Me hecha Si por aquí ¿No? Miam 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 Río No sé Aquí vamos Con el varok 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 90 Vale Wey Me voy a dormir Y ese pinche marica No va a hacer nada Ya me voy ¿O qué? Wey En serio Voy a estar grabando esto Para que Eres O sea Es un puto Que no Se va a mover Wey Es todo Mongol No mames Esto no puede ser posible Si el otro wey Lo mató Y lo revivió Esta madre No tendría que haber revivido No mames Si ya no estaba en campo No podía haber No tendría que existir En campo Por el simple hecho De que Lo revivió Wey O sea No mames No vas a revivir Algo que Bendecido por la nieve Y las estrellas Y luego Dame la Hachi Dame la Hachi Dame la Dame la Dame la La necesito Para hacer el combo Empachado De verga Dámela 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 Tanto 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 ¿Qué? No 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 ¿Por qué? Ay No mames Neta No puede ser posible Wey Me tiene que tocar Una partida Contra la persona Más Pendeja Marita Wey Del mundo Se tarda en pasar Ni siquiera Han chupado Antes Y ya quieren Meterte el pene Asco 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 Duy Hay una niña En mi escuela Que me molesta Y me dice Asco Duy Es porque Quiere que le Ambar Bueno La próxima Yo creo que voy a Hacer Voy a empezar a hacer Mi Mazo de Hey Karim Porque me voy a poner bien loco Y los voy a botar los dos Oh no No pero si estaría chido Ay bueno ya La próxima que suba un video Ya sabrán si de verdad La cagué o no Es que no tengo muchas cartas Mira me faltan muchas cosas Tengo ruinas nomás una Leandro tengo uno Tengo la ilusión de hacer un Nautilus Un mazo de Nautilus Con Con ese wey pero No se también se me hace muy jotazo Me hace de lo más jotazo que puede ver No bueno pues no tanto Que tiene que llegar a late Pero si se chingo